Deja de llorar mejor la risa Nunca pares de soñar, soñar es buen remedio para el corazón Deja las penas con llave guardadas en un cajón Y los problemas del alma tirados en un rincón Bota el rencor a la basura Ponle sabor, si no la vida se pone muy dura Deja de llorar mejor la risa La risa es cosa, cosa buena pa'l dolor Nunca pares de soñar, soñar...